En las primeras horas de la mañana, los cuerpos de socorro fueron alertados sobre dos ataques armados, uno en contra de un piloto del servicio urbano en la calzada Roosevelt Zona 7, y el otro en contra de un empresario y presidente de la Asociación de Transporte de Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. Testigos informaron que los tripulantes de un vehículo rojo abrieron fuego en contra de su víctima, quien fue identificado como Arnoldo de León López, de 53 años. De León López viajaba en su vehículo y fue interceptado en la 34 avenida y tercera calle de la comunidad Zona 10 de Misco, donde bomberos voluntarios se presentaron a prestarle los primeros auxilios. En el interior del vehículo tipo agrícola de color azul, policromado con particulares 209 PZP, se localizó al señor Armando de León López, de 53 años. Esta persona presentaba varias heridas de arma de fuego, las cuales le ocasionaron la muerte, por lo que se le notificó las autoridades del Ministerio Público para los trámites correspondientes. La Policía Nacional Civil inició un rastreo por el lugar en busca de los atacantes, quienes huyeron por las calles del sector. Minutos después, fue localizado el carro en que huyeron, el cual fue abandonado y tenía un reporte como robado. En la escena del crimen quedaron más de 50 evidencias, entre cascabillos y disparos de fusil de asalto, informaron los investigadores. Familiares de la víctima relataron que el empresario no les había comentado si estaba amenazado de muerte, pero sí habían personas que le tenían envidia por su labor como empresario y presidente de la asociación. Fiscales del Ministerio Público se encuentran recabando evidencias y buscan determinar la identidad de los atacantes, quienes se encuentran prófugos de la justicia.